Vamos a pasar al siguiente tema que viene siendo número 3, la estequiometría simplemente relación de masa en las reacciones químicas y es muy importante porque vamos a estar viendo como podemos correlacionar datos de masa con datos de cantidad de materia o moles y como reaccionan entre sí, por ejemplo A más B te da C así tenemos 5 gramos, 2 gramos, te dan 7 gramos, etc. y pues lo primero que empezaría sería continuar con el tema de masa atómica que simplemente pues les pongo la definición es la masa de un átomo en unidades de UMA y probablemente los deje igual o peor porque ahora les voy a tener que explicar lo que es UMA simplemente es la masa que hay exactamente en un doceavo de la masa de un átomo C2 entonces para que entiendan es, por ejemplo, vamos a tener supongamos un kilogramo de vamos a decir 12 kilogramos de carbono 12 entonces si queramos ver una unidad UMA o sea queremos un doceavo de esto sería un kilogramo entonces aquí es fácilmente un kilogramo obviamente si fuera 8 pues no simplemente lo dividimos entre 12, 24, 23, 24, 26, 26, 26, 26, 27 y probablemente ahorita no entiendan mucho por qué nos conviene utilizar UMA pero les traje este ejemplo el UMA es la referencia es lo importante que entiendan que es referencia únicamente realmente no podemos pesar nada o sea, escogimos arbitrariamente el C12 por nuestra conveniencia si viéramos, por ejemplo si ponemos un UMA de carbono 12 lo comparamos con un UMA de hidrógeno normal veríamos que es solo 8.4% del UMA de C12 entonces es muy fácil si ponemos que sea 12 gramos esto y hay una relación de 8.4 simplemente 12 gramos por 0.084 te va a estar dando 1.008 gramos que viene siendo lo que pesaría el hidrógeno y si lo han notado en la tabla periódica es lo que pesa entonces espero se estén dando cuenta más o menos que realmente estamos tomando como base los 12 gramos que arbitrariamente escogimos del carbono 12 un UMA de carbono 12 viene siendo 12 gramos y un UMA de hidrógeno comparando con este mismo viene siendo 1.08 y bueno obviamente en la tabla periódica espero que hayan visto esto si no se los recomiendo viene siendo el peso molecular o el peso molar como lo quieran llamar este es el número de protones o el número atómico el denominado Z y este de aquí viene siendo el peso molecular y lo que les quiero enseñar más adelante es que este peso viene siendo un peso por medio peso molecular o molar por medio para eso creo que ya es suficiente ya ustedes no se preocupen más atómica ya cuando le estén usando 100% es simplemente cuánto pesa ese átomo es infinito lo que está es que el agua lo que está se está